Hola, soy Eduardo de B-Sharp. Hoy vamos a hablar de networking. Esta es una habilidad crucial para crear relaciones profesionales que sean sólidas y para fomentar y cementar el crecimiento de tu carrera. Puede ser con miembros de alto nivel, con líderes de tu industria, con gente que tenga intereses comunes en cualquier que sea tu campo. Y te será de utilidad ya sea que estés buscando un nuevo trabajo, una oportunidad en otra área, una colaboración, una asociación, cualquier cosa, el networking es definitivamente productivo. Recuerda, no vivimos solos. El networking puede tener un impacto profundo en el crecimiento y éxito de tu carrera. En este video vamos a explorar algunos de los principales beneficios del networking y también vamos a cubrir algunos tips para construir relaciones profesionales que sean sólidas y que te puedan ayudar a ti y a otros. Vamos a hablar más de eso. Una de las claves para tener éxito en el networking es que lo hagas desde un lugar de curiosidad genuina, de interés y obviamente de respeto por los otros. Cuando conozcas a alguien nuevo, tómate el tiempo para conocer a esa otra persona. Haz preguntas, aprende sobre su trabajo, sus pasiones, sus intereses. Por ejemplo, ¿en qué proyectos están trabajando últimamente? ¿Tienen algo en mente? ¿Qué ha habido de nuevo en su carrera? Etcétera. Otra fuente excelente para networking es eventos externos y de empresa. Eso es fenomenal. Vas a poder conocer a gente senior de tu compañía, vas a poder conocer a líderes de opinión de tu campo de interés o de tu misma industria, vas a poder conocer a otros que estén haciendo trabajos y mirar al tuyo, que te va a permitir aprender cosas nuevas y en general te va a enriquecer mucho. Antes de ir, si es posible, mi recomendación es que te des a la tarea de investigarlos un poco. ¿A quién quieres conocer? ¿De qué quieres hablar? ¿Qué preguntas quieres tener? ¿Cuáles son tus opiniones? Ver preparado. No hay nada mejor que la preparación. Antes de conocerlos, mi recomendación es que tú tengas ya una idea clara de qué quieres hablar y una estrategia en mente. Y recuerda, muestra interés genuino en sus proyectos, en sus puntos de vista, en las cosas que te puedan aportar. De la misma manera, si vas a reunirte con alguien senior dentro de tu organización, asegúrate de que llegas preparado. Lo peor es que llegues, te sientes y empieces a hablar nada más sin ningún propósito. Ve preparado. ¿Cuál es tu lista de preguntas? ¿De qué temas quieres hablar? Es muy importante que tú tengas opiniones formadas sobre temas importantes de tu empresa o de tu campo de interés. De esta manera, no solamente vas a obtener información y aprender de la otra persona, sino que tú también puedes enseñar y contribuir. Hacer esto puede ayudar a establecerte no solamente como un colaborador valioso, sino como un líder de opinión por derecho propio. También no te olvides de construir relaciones sólidas con gente de otros departamentos. Y déjame hacer una pausa. Si no lo has hecho todavía, recuerda, da like, suscríbete y comparte con otros. La lista de videos sigue creciendo. En mi canal vas a poder encontrar todavía más recursos, muchos más videos, temas de conversación como este, que estoy seguro que te van a hacer de utilidad a ti y a gente de tu equipo para crecer su carrera. También me puedes seguir en Instagram, LinkedIn, TikTok. Después en el video te voy a mostrar cuáles son las cuentas, pero en la descripción puedes encontrarlas. Te veo por ahí. Volviendo a las conexiones con otras personas de tu organización, esta es una fuente muy valiosa también para crear redes y conexiones dentro de la misma. Conectar con gente de otros departamentos o de otras áreas es una valiosa fuente de conexiones dentro de tu organización. Entonces, sé proactivo. Busca proyectos y tareas que sean multifuncionales. Busca colaborar con ellos. Te apuesto que ellos también se van a beneficiar y que lo más probable es que ya hayan estado pensando conectar contigo. Aparte de todo, te va a dar un depósito de buena voluntad el que tú hayas sido quien establece la conexión. El networking, ya sea con gente externa, con líderes senior, con gente de otros departamentos, puede definitivamente ayudarte a construir relaciones profesionales sólidas y una fuente de habilidades y perspectivas que van a continuar dándote beneficios a lo largo de tu carrera. No olvides hacer seguimiento con las personas a que conozcas. Siempre es importante que seas educado y que vean que no fue solamente una conversación donde tú te dedicaste a extraer información de ellos. Después de conocerlos, de ese contacto inicial, manda un correo de agradecimiento o una pequeña nota y asegúrate de que te mantienes en contacto con ellos después. Puede ser que compartas noticias de la industria, proyectos en los que estés trabajando, que te intereses acerca de cosas que estén haciendo. La cosa es que mantengas esas relaciones siempre vivas porque, como te digo, no sabes cuándo. De ahí te puede salir un nuevo trabajo, un nuevo proyecto, un nuevo negocio, una asociación o sencillamente ideas que te puedan ser de mucha utilidad para el resto de tu carrera. Recuerda, el networking intenta construir relaciones genuinas que te permitan invertir en tu crecimiento y en el éxito de tu carrera y también generar proyectos, iniciativas que sean beneficiosas para ti, para tu carrera y para tu empresa. Y te permitirá también generar ideas que sean valiosas para tu equipo y para tu empresa. Aparte, como te decía, las otras personas con las que interactúes también se van a beneficiar de los temas que tú traigas. No olvides, no solamente se trata de ti. Esto es una vía de dos sentidos. Es tanto lo que tú ofreces como lo que tú te llevas. Esa es la clave del networking, que tú des valor a la otra persona. Con tiempo y esfuerzo vas a ver que todas estas conexiones se van a volver en fuentes importantes de apoyo, de inspiración, de aprendizaje, de ideas y de valor. No solamente para ti, para tu carrera, sino también para tu equipo, para la compañía. Y en general te vas a sentir más satisfecho, más rico, teniendo contactos que te nutran. Espero que este video te haya sido de utilidad. Y como te decía, no olvides dar like, compartir y suscribirte. Mándaselo a todas las personas de tu network, precisamente, amistades, familiares, gente que tú creas que se puede beneficiar. El networking realmente creo que es una de las mejores maneras que tú tienes para fomentar el crecimiento de tu carrera y para impulsarlo. O sea que ya sabes, cuando termines de ver este video, ponte en contacto con otros, comienza tu esfuerzo en networking, manténlo y mejoralo. Y como siempre, Be better, Be smart, Be sharp. Nos vemos en la que sigue.